Aquí es su compa Luis Ara Conrique, vamos a aventarnos un corrido, se llama el de los Gucci Y jálese compa Bocho Y puro cartel music pariente Pa' mi compa Freddy, ánimo Una persona muy humilde, siempre apartado de la bola Desde lejos se distingue, un buen reloj es el que corre tan En la valla de California, donde el muchacho anda ahora O perrearla desde plebe, para hacer lo que soy ahora En la high school vendiendo mota, empecé a mediar varias onzas De gramos de wax me pedían, y se me llenaban las bolsas Y ahora la cosa es distinta, fueron mis pininos Seguimos al tiro, y ahora voy por mar Como el de los Gucci me dicen, apenas 18 También como el Freddy me conocerán En el área de la bahía, allá me miran circular Y se va hasta la bahía de California Bueno soy para las cuentas, y para usar la cabeza Ahora sembrando las ramitas, en cuartos y bien cuidadita Ya se va extendiendo la cosa, y las pacas están más gordas Andamos con el perfil bajo, andamos haciendo relajo Soy tranquilo si me destrampo, con las guitarras un buen rato Una plebita por un lado, así es como yo me la paso Y ahora la cosa es distinta, fueron mis pininos Seguimos al tiro, y ahora voy por más Como el de los Gucci me dicen, apenas 18 También como el Freddy me conocerán En el área de la bahía, ahora nos miran circular